Dragon Ball Super Broly Dragon Ball Super Broly La película inicia de una forma fantástica, enseñándonos el origen del ejército de Freezer y en gran parte del planeta Vegeta como ciertas costumbres que también poseen los Saiyajin. El Rey Vegeta sin duda mejoró en comparación al visto en Dragon Ball Z, teniendo más personalidad y unos parámetros mejor definidos. El cambio que yo realizaría en la película recién se daría con el final de la introducción a la película. El momento final de Bardak sin duda estuvo mejor de lo que esperaba, pero sin duda hubiera sido mejor mostrar un poco más de la participación final del padre de Kakaroto y de los Saiyajins antes de ser exterminados. Creo que si hubiésemos tenido una muestra de la desesperación o de la tristeza de los Saiyajin al ver que su destino estaba a punto de ser sellado, el final de la introducción hubiera estado muchísimo mejor. Por este aspecto, el final del especial número 1 de Dragon Ball Z es mejor encarado ya que nos ofrece una versión muy amarga, viendo como Bardak es dejado de lado por sus propios hermanos Saiyajin y la soledad que él enfrenta al luchar contra Freezer solo. Lo que sí fue una escena más que fantástica fue el enfoque al rastreador de Freezer, el cual marca el nivel de poder de su ataque terminando en cero luego de que los guerreros Saiyajin son exterminados. Aprovecho y digo que Paragas estuvo fantástico y que si lo hubiesen mostrado un poco más sádico con sus compañeros Saiyajin al momento de asesinarlo, la personalidad del padre de Broly sería muchísimo mejor. Los sucesos siguientes creo que estuvieron muy bien, como abertura de la trama principal fue muy acertado mostrar un resumen rápido sobre todo el recorrido de Goku y compañía. Ahora, un tema que me molestó muchísimo fue el motivo del por qué Freezer quiere reunir las esferas del dragón. No niego que me causó gracia dicho deseo, pero es obvio que no va acorde a la personalidad vista del personaje durante todo este tiempo. El Freezer despiadado y atemorizante de Zeta sin duda acaba de morir para mí. El personaje ahora es un mero chiste para la trama y una excusa barata para traer problemas que son de simple resolución para los protagonistas. Esperaba muchísimo más del personaje en esta película. La aparición de Paragas frente a Lemo y Shirai me gustó mucho junto con el rescate express de Broly. Creo que un resumen de lo pasado entre Paragas y Broly durante los años en el planeta Bamba quedarían bastante bien en estas escenas. Algo como los flashbacks vistos en la película original de Broly en donde veíamos como este le quitaba el ojo a su padre en un acto de locura. Más allá de ese agregado, la escena por sí sola es muy buena. La personalidad nueva de Broly es algo muy positivo para el personaje. Nos regala un nuevo enfoque y desarrollo con el que Broly clásico no hubiera sido posible. Aún así, creo que por momentos lo hicieron ver como si fuese Tarzana aprendiendo cosas básicas con Jane en la película de Disney. Aún así, las interacciones de Broly y Shirai son de lo mejor de la cinta. Me gustó mucho la inocencia de Broly con respecto a su mascota Ba en el planeta Bamba. Es bastante interesante ver que el Saiyajin logra tener un apego sentimental con algo o alguien. Que Paragas lastimara de mala manera al amigo de su hijo me parece realmente genial. Como resultado, que Ba a partir de ese momento se aleje de Broly es un punto más que a favor. Pero hubiera estado bien que en esa instancia se profundizara acerca de las cicatrices de Broly y cómo su entrenamiento logró causarle tales heridas. La batalla entre Broly y Vegeta me gusta bastante. Sin duda creo que es la única que destaca por su coreografía en combate y los buenos planos empleados para enseñarnos tales movimientos. En cuanto a la batalla entre Goku y Broly, salvo la parte final de la misma, lo demás necesitaría ser reformulado desde un punto de vista más enfocado a una pelea cuerpo a cuerpo y no tanto a un despliegue alrededor del campo de batalla. Básicamente, esas escenas de pelea estaban muy rápidas y se veían solo de lejos. No hubo lugar para buenas coreografías tanto de Goku y Broly. La edición de un fragmento en primera persona es algo que nunca se había visto en Dragon Ball y me llamó bastante la atención. Pero no es algo que me fascine y espero nunca más verlo en esta franquicia. Las escenas de pelea en CGI las quitaría todas. Son un asco pese a ser mejores que las vistas en las películas pasadas. Reconozco que el CGI visto es uno de los mejores en todas las series y películas de anime de los últimos tiempos, pero aún así es CGI y creo que a muchos están de acuerdo conmigo al decir que es preferible un producto en 2D tradicional a que lo he visto en esta última película. La muerte de Paragas es sin duda una de las más peculiares. Me agrada mucho que sea Freezer el que lo haya matado, pero hubiera sido mejor que se ahorrase toda esa actuación barata al comunicarle a Broly de lo sucedido. Ahora, uno de los puntos más básicos de la estética de esta película fue por supuesto la participación de Naoki Tate. Ya muchos sabemos cómo es de impecable en el desempeño de este señor en cuanto a la animación se refiere. El asunto es que su contribución al momento previo de hacer la fusión es bastante notable, su trazo simple y despreocupado. Especialmente en el cuerpo de Goku, el cual es una masa amorfa en múltiples ángulos. Yo hubiese optado por pulir un poco más estas escenas para que no se notase tan fuera de lugar con respecto a lo que veníamos viendo en la película. Tate es un sujeto muy especial. Es un gran individuo que nos trae animaciones de calidad, pero que en sí tiene una estética bastante dudosa. Finalmente, lo peor que tiene esta película es su final. Es demasiado apresurado por donde lo mires, pasan los días como si fuera nada y los eventos previos no influyen en nada en los nuevos personajes. Broly olvida por completo que su querido padre fue asesinado. No, ese asunto me dejó estupefacto. No siente rencor hacia Goku ni nada. Supongo que debemos solo basarnos en simples intuiciones, ya que no hay explicación tal de si Chirai o Lemo le contaron acerca de lo sucedido con Paragas y Freezer. La verdad, el final me dejó un sabor amargo, que para solucionarlo solo bastaba con agregarle un poco más de desarrollo a ciertos aspectos. La película está lejos de ser la mejor de la franquicia. Tanto la composición como la animación logra mantenerse y superar al nivel esperado y la trama traída por Toriyama es una de las mejores de los últimos años. El mayor problema de la película, por supuesto, es el tiempo en que se desarrolla y la edición de la misma. Es demasiado atolondrado lo mostrado en pantalla y cansa al espectador en varios puntos. El momento de práctica de la fusión pudo haber sido un momento perfecto para darle al espectador un descanso y asimilación de lo visto previamente. Lamentablemente se nos muestran varias escenas de pelea entre Freezer y Broly, lo cual no era necesario. La fusión se aprende demasiado rápido y la edición de la escena no logra transmitirnos el paso del tiempo que se nos dice que pasa. Además de todo eso, me pregunto dónde diablos está 17, dónde está Majin Buu, dónde está Gohan y Picro sabemos que estaba al pendiente de toda la situación, pero hay personajes que sí forman los Guerrero Z, pero ni siquiera se los menciona durante la película. Esperemos que en el futuro si Dragon Ball Super regresa, el anime nuevamente retome esta película teniendo en cuenta estos puntos y a la vez logremos ver la idea completa del señor Toriyama que según se dice lograba llegar a las 3 horas de metraje. Sin nada más que añadir, dejen su like, comenten y suscríbanse, ya que eso me ayudaría muchísimo. En la descripción están mis redes sociales para que puedan seguirme. Hasta la próxima.